Música Justo en la mitad de Chile se diga coronario Ciudad que estén tan tristemente célebre peruano Y él, la mayor se sentía del cambio Pero no solo eso, la preocupa Otro tema le explica también el sueño Tiene, ya suena, actos y repetidos Resortas de campaña, promesas incumplidas Vamos a mejorar el noche para Santiago hasta coronario Y a la mañana por parte de las autoniales No solo en Santiago, el transporte es una precipitación Comenzamos con el mandamás, el alcalde de Coronel, René Carvajal René está muy lindo al lugar de varios días acá Pero entiendo que tiene un inconveniente grande, ¿no? Por cierto, un día que uno de los inconvenientes grandes Aparte de nuestra cesantía Veo el problema del transporte El transporte de pasajeros Nosotros tenemos un compromiso Del gobierno de Ricardo Lago De que se instale un tren El biotren, como se conoce acá Que es un tren de pasajeros Y me dirá que es un pleo Y no pasa nada No me dirá que es uno de los tantos compromisos Que quedaron en el olvido Es uno de los que está quedando en el olvido Por allá en la morida Pero no en la morida Acá estamos empeñados en sacarlo adelante Lo necesitamos Más aún cuando está subiendo El pasaje de los cabros Que van a subir a la universidad Allá a Concepción Que se ha elevado más del 50% Entonces necesitamos urgentemente Que el tren de pasajeros llegue al tren ¿Por qué es tan importante para su gente al país? Porque la única forma que tenemos De trasladarnos hacia los distintos lugares Hoy día es con una ruta Que está absolutamente colapsada Con alto tráfico Con mucho camión de carga pesada Que se hace lento Que hay mucho accidente Con valores que se manejan por el empresario Y que en realidad nuestra gente En el caso de los cursos Tiene simplemente que cumplir y pagar Entonces esta es una alternativa limpia Que puede significar entonces ahorro para nuestra gente Ahorro para nuestra gente Ahorro para nuestra gente Ahorro para nuestra gente Buena, buena Cristian ¿No puede significar Cristian? ¿Qué tal? Cuéntame un poco de qué se trata todo esto Cristian Esta es una protesta simbólica que estamos haciendo Nos estamos apropiando de un lugar público Para convertirlo en el estandarte de lucha Por contar en nuestra comuna Con un transporte de público digno Un sistema de transporte que la gente se merece Por eso nosotros exigimos Como la presidenta y el presidente de Lagos Nos prometieron un transporte alternativo Un sistema de transporte alternativo Que puede ser obviamente el biotren Pero Chile que pasa ¿Cuánto vale un día viajar por ejemplo De Concent acá o de acá hasta Concent? A Coronel el pasaje cuesta 600 pesos 600 pesos Más caro que el Transantiago Subsidiado y todo Así es, 600 pesos Eso para el bolsillo de un coronelino Que saben que las tasas de 60 Son las más altas del país Tanto el coronel como la nota Eso es absurdo O sea, no puede un pasaje costar 600 pesos Lo que hay hoy día funciona bien Hoy día hay transporte de carga Son 8 convoyes diarios Está respondiendo bien a la empresa La industria de la zona Y no genera problemas Pero perfectamente aquí se puede habilitar También para el uso del tren de pasajeros Entonces no es incompatible ¿Por qué? Mira mucho al cual ¿Cuál es su aplicación? Porque falta que pongan la plata Y ese llamado que le hacemos A la presidenta Que ponga plata Chile no es solo el Transantiago Así como ponen mucha plata Para resolver el tren El transporte de Santiago Aquí por mucho menos Se resuelve un problema Del transporte de asajeros Aquí el llamado Es a la presidenta Que se pronuncie Y que cumple lo que nos dijo Lo que nos dijo Lago Lo que nos dijo ella Lo que vino a decirlo Coronel el día 30 de agosto Cuando fue nuestro aniversario Tiene la fecha Está el 30 de agosto Del año recién terminado El año Recuerda las palabras Tal vez al alcalde Con mucho poder Dijo que iba a hacer Todos los esfuerzos Para que el tren El día del tren Llegara a Coronel Y también A Lota Y un punto que yo sé Que les preocupa especialmente El alcalde Que lo recuerda Cada que me dijo Es la extensión Del bioche de la Coronel No se cumple porque en este país Hay otras prioridades Primero está Santiago Siempre Santiago Nosotros los coronelinos Y en general La gente que vive en regiones Son los ciudadanos De segunda categoría En la ruta del bio-tren Para Coronel Conversamos con Don Víctor Que tiene un cargo De representación pública Aquí ¿Cuál es su cargo? Don Víctor El presidente De la Unión Comunal De Junta de Desribos De la Comuna de Coronel Toma una cuenta Su edad Que no es tanta Pero ya es algo ¿Usted vio alguna vez Al tren Llegar hasta este lugar? A muy pocos pasos De aquí Teníamos la estación De la comuna Y en ese tiempo Viajaba mucha gente En el tren Ahora En el caso Del bio-tren Que llega a Donas Coloradas Los paraderos Son muy diferidos No están juntos Donde está la gente Ahora Cuando usted me pregunta Cómo era Era tan bonito Tan bonito Incluso Cuando los jóvenes Que están aquí Pinchaban tanto En la estación Como pinchaban Arriba del tren Entonces Era una cosa Muy, muy, muy buena Yo trabajaba En una fábrica Testina Y tenía que viajar A mi comuna Todos los sábados Y siempre andaba En la misma onda Que andarían Los jóvenes De ahora Esperamos el llamado Entonces alcalde A la presidenta En este minuto Lo está viendo Si no está viendo El programa de al lado Pero bueno Uno tiene fe Pero digamos A la presidenta Claramente Esta es una comuna Que está con ella Tiene confianza Y lo que necesitamos Son respuestas Hoy día Porque si no Posiblemente En la próxima campaña De presidente No la va a mover muy bien Tiene una deuda pendiente Con esta comuna No solamente Si no lo hacen bien En las próximas elecciones El castigo viene En la surma Plata en este país Hay Y hay que ponerla En las ciudades Que más necesitan Como es el caso coronel Yo me quiero Comprometer con ustedes Todos ustedes Chicos Chicas Señoras y señores Y con usted alcalde A darles una mano En esto Yo ir a conversar Con las personas Que son responsables De que hasta el día de hoy No haya un día Tren digno Para la gente De su comunidad Es un compromiso Ojalá Que no lo haya Pasar igual Como con los teatrististas Lo vamos a sellar Con un beso Con Cristian y su gente Pintando los sueños De una comunidad Completa Caiga y en caiga Parte rumbo a Santiago Kilómetro cero Para de alguna manera Conseguir Finalmente El guío tren Para la gente De coronel Y caiga y en caiga Quiere ser parte De ese sueño Para un gran puñado De chilenos Que esperan Que las promesas Se juntan finalmente Seguimos en Santiago De chilenos Así es